Vamos a ver dónde están las cervecitas, arriba en las copinas, dónde está la gallana más adentro Y me ayudan cantando, por favor, al fondo, al fondo, sí Lo dices Soy quien más te ha querido, soy quien te dio amor a Jesús Y pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Y pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Sentí el dolor, mi corazón No sé por qué razón me abandonaste sin ninguna concesión No entiendo qué mal te hice para que fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo qué mal te hice para que fueras dejándome sola con mi gran dolor Arriba esa manito para el chavo Kevin, me eligieron por acá, un saludito escortear ¿Y dónde está la gente cervecera? Arriba esa manito, los que estamos todavía en juicio Arriba esa manito, mi gran pasión Te di, te di mi amor, mi corazón Y siempre lo he dejándome sola con mi gran pasión Y siempre lo he dejándome sola con mi gran pasión No sé por qué razón me abandonaste sin ninguna concesión No entiendo qué más te hice, para que fueras dejándome sola con mi gran dolor. No entiendo qué más te hice, para que fueras dejándome sola con mi gran dolor. Muy buenas noches mi gente bonita, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal o estamos bien? A ver, ordina esa manito a muchiciosos. Seguimos para Mauricio Tigasi. A ver, mi amiguito DJ que está ayudándome ahí con las pistas. Desde Leticia Reyes, por favor me ayuda con Mix de Canecita Lara, por favor ya. Mándale DJ. Yo soy Lucía Lucilita Consentida, para los que me conocen y los que aún no desean. Yo sé bien que llegando es la noche, que en tu vida ya hay otro amor. Dime qué hago con este cariño, que sufriendo está mi corazón. Dime qué hago con este cariño, que sufriendo está mi corazón. Sé que tengo que alejarme, aunque sienta un gran dolor. Sé que debo comprester, que no serás para mí, que no debo de quererte. Sé que eres vida ya de otro amor, que te quiere, que te espera, que te ama con pasión. Sé que no debo de quererte, que eres vida ya de otro amor, que te empieza y que te espera, que te quiere, que te quiere con pasión. ¿Quién se va con el chamo Kevin a los encebollados? ¿Qué se pone que está invitando? Ayúdenme por favor, mandá con la cervecita Lara. Seguimos cantando con mucho cariño para todos ustedes. A las agentes cerveceras, a los que les gusta beber, ya vamos a bailar, ya vamos a bailar, ya vamos a bailar. A ver, al fondo, al fondo, ¿cómo está el fondo? Listo, porque con los santos, porque con los santos.